Las autoridades de salud en el país están en alerta ante la posible llegada del virus Zika que se transmite de la misma forma que el chikungunya y el dengue y que lo dio a conocer la Organización Panamericana de la Salud. En otros países se está alertando ya la situación de un nuevo virus que es el virus del Zika, parecido, pariente al dengue y al chikungunya. Uno dice que los síntomas están entre dengue y chikungunya y es transmitido por el mismo zancudo, el Aedes aegypti, que en otros lados hay otro tipo de zancudo que lo está transmitiendo, pero familiar de Aedes aegypti. Aquí en El Salvador, que más tenemos proliferación y que trae problemas como dengue y chikungunya y el Aedes aegypti, el zancudito tigrillo, patas, fitas marcadas de blanco, esos son los que nos han provocado estas epidemias. Ahora con este nuevo virus que ya está circulando en algunos países de América Latina, estamos en alerta. El funcionario hace el llamado a eliminar los criaderos de zancudos para prevenir cualquiera de las tres enfermedades que afectan a todas las edades, como siempre, siendo los más vulnerables los niños, los adultos mayores y las mujeres embarazadas. Que de 100 casas, 13 casas tienen criaderos de zancudos y esos zancudos pueden transmitir dengue principalmente, que ya viene la temporada, y el chikungunya también, que proliferar estos zancudos hay más posibilidades de dengue y chikungunya. Y ahora tenemos el riesgo de otro virus, que es el zika, que es una enfermedad también transmitida por este vector, transmitida por ese virus, por un virus, y de preferencia también son los niños, según la experiencia en otros países. Es menos letal, no ha habido ni un muerto, pero puede haber enfermos. El zika es una enfermedad benigna, sobre la cual no se reportan casos fatales y que no se transmite de persona a persona. Lo más prudente, según el médico, es no automedicarse y visitar un centro asistencial de presentarse algún síntoma. Para Noticiero Sucesos, Jorge Avilés.